Abre la masa. Eso es lo que voy a hacer. ¿Te vejo? Si. Así y dejarse corte ahora. Ciérale mejor. Ahora voy a que se corte. Porque se van a ir media vuelta ahí. Quienicamente tiene que cortarse hasta que acumule la presión. Y esta cosa también ya esta salando. Exactamente. Déjenme ver. Así debe ser. ¿Te fijó? Esta es la que estaba mal ajustada. Otra vez. Hay que ser unos segundos. No se va a casar. Ahí está. Abre donde están las plantas. Si. Ahí está. Ahí están las plantas. Ok. Es lo que quiero. Que esté constante. Ok. Close it. Y vamos a esperar unos segundos para acumular la presión. Ahí está. Listo. Listo. Listo.